Una representación de los medialuneros a nombre de toda Cuba rindieron homenaje a Celia Sánchez Manduley en el aniversario 102 de su natalicio. En ocasión, un grupo de mujeres recibieron el carnet que las acredita como militantes del Partido Comunista. Para mí es un orgullo pertenecer a esta organización porque es la más completa, la más organizada, la más rectora de nuestra revolución. Haber recibido el carnet un día como hoy al cumplirse 102 aniversario del natalicio de nuestra flor más autóctona de la revolución cubana, nuestra Celia Sánchez Manduley, ejemplo de la mujer cubana. Mi compromiso en el futuro es estar siempre ahí cuando el partido me necesite, cuando la revolución me necesite, estar firme, dar mi paso al frente y que puedan contar conmigo. Un compromiso muy grande es dar un paso muy agigantado, un paso que todas nosotros queremos llevar su legado. Y yo como militante pienso seguirlo, pienso cumplir con las ideas, dando todo lo mejor de mí por este pueblo como lo hizo ella. Nunca va a ser como ella, pero las ideas de ella están en todo nuestro pueblo, ideas que tenemos que tratar de seguir a llevar adelante. Y yo me comprometo con este pueblo, con mi partido, con todo, llevar su legado. El ejemplo de Celia sigue vivo hoy más que nunca y la lealtad a Fidel, que es decir, a la revolución, sigue siendo un sello distintivo de estos tiempos. Humberto Arzuaga, en directo.